El Teatro de Sombras El Teatro de Sombras Siempre me impresionó Me impresionó muchísimo Y es una de las maravillas Que puedo jugar con la luz Y puedo jugar con la pantalla Y puedo jugar con el color Se cree que el Teatro de Sombras Nació en las cuevas Cuando el hombre por primera vez Pum, 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 pum Hizo el fuego Se hizo la luz Y su sombra se proyectó en el fondo de la cueva Y así empezó el maravilloso Teatro de Sombras Pero después le empezamos a dar colores Vean qué maravilla cómo se va moviendo Lo vamos moviendo Y hay que moverlo lentamente Para que se pueda ver Así Esto es un gaso maravilloso Y la luz Y si lo dejamos Vean cómo va aumentando Hasta que desaparece Y si lo acercamos Vean cómo se va formando Lentamente, lentamente, lentamente Cortando hojas Recortando periódicos Todo lo que tengamos en casa Cajas de galletas también Cajas de cartón De leche también Se pueden reutilizar Y le damos estas formas Así No me tienen que copiar a mí Tienen que hacer sus dibujos Mientras más dibujos salgan Más habilidades van a tener después Y ya las ponemos así acá Vean Tomo la varilla La pongo aquí La recuesto Mientras voy contando Con este Así Puedo ir contando Con este también ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde sabrá mi gato? ¿Dónde estará? ¿Se habrá escondido? Ese gato me dice ¡Fuu! Siempre está perdido Así Y entonces puedo tomar aquí también Y puede ser un teatro De muchos O puede ser un teatro De uno solo No importa Lo van recostando Las figuras aquí Así Aquí Este sería para acá Así De este lado De este lado Acá Así Así Aquí Eso es ¿Lo van? ¡Gracias por ver el video! Pues aquí tenemos las figuras Recortadas ya Peces Un pez La luna Un cangrejo Otro pececito Estos son dobles Uno va arriba Otro va acá abajo No importa Este es otro para jugar Y este es el sol Ahora vamos a construir Un teatro de sombras Lo vamos a hacer en casa Vamos a utilizar dos sillas Vamos a poner una silla acá Vamos a poner una otra acá Vamos a poner un palo de escoba Pinzas para tender ropa Y vamos a tener una sábana De mamá o papá Y ahí vamos a proyectar Nuestra sombra Lo podemos hacer con una lámpara O lo podemos hacer con el teléfono ¿Qué les parece? ¿Listos? Allá vamos ¡Vamos! Bueno, pues ya tenemos nuestro teatrino O nuestra pantalla Para proyectar nuestras sombras Lo construimos con un palo de escoba Dos sillas Una sábana de mamá Y a trabajar Prendemos la luz del celular Y empieza la música Y contamos nuestra historia Y ponemos simplemente Proyectamos la luz Detrás de la figura Y lo vamos moviendo lentamente Así No se puede hacer esto Esto no es el teatro de títeres De funda Ni de marionetas Es despacito El teatro de sombras Es un tiempo Que lleva un ritmo Y que lo lleva Al compás de la música O al compás de la voz Que va contando la historia Y aquí salió el sol Y estaban muy alegres todos Así Y los peces Estaban muy contentos Y pueden salir muchos pececitos Aquí yo estoy Porque soy uno solo Y puede venir el pececito Y la maravilla que tiene El teatro de sombras Es que este Va para allá Y de acá Se puede regresar también Para acá Vean que maravilla Y se va moviendo lentamente Puede aparecer otro pez Desde el fondo del mar Apareciendo Y se va moviendo lentamente Agüense Miren mis manos Mis manos nunca se ven No se ven los dedos Siempre van escondidos Para que no se vea en la pantalla Si me alejo Vean lo que pasa Esa chica Si me acerco Se agranda Me alejo un tantito Así Al juego El teatro de sombras Es uno de los teatros Más maravillosos Del mundo Es la técnica Es una técnica A veces complicada también Pero bueno La que estamos hablando En este caso Es muy sencilla Sale el cangrejito Y el cangrejito Salió a pasear Si Bien Hermosura de cangrejo Así Y se va moviendo Despacito Y se quiere regresar Se regresa Y no hay que copiar Nada A mi no me tienen que copiar Hagan su figura Invéntese el cuento Cuento orientado Cuento ya conocido No importa Y sale el sol de nuevo Y se va moviendo Al compás de la música Así Hasta que desaparece Y llegó la noche Y salió la luna Y la luna era muy grande Porque era luna llena Así Y colorín colorado Esta historia terminado Recuerden En casa podemos hacer Muchas cosas Como este teatro Maravilloso Que es el teatro De sombra Hasta pronto Gobierno de México Gobierno de México De sombra Y la luna de México Y la luna de México Y la luna de México Gracias.